Hola, ¿qué tal? ¿Has llegado a eso o qué? Vamos a darle unas cucharitas, le damos un tiento, estupendo, ahora venga. Bueno Raúl, en este momento paso el cacharrito este. Vamos a poner un cajito ahí a los lados y vamos a ver cómo es el licheraco. Esto es un momento emocionante, no pasan todos los días un amplículo por aquí. La verdad es que es un ampli especial tío, es un ampli muy chulo, tío. Colorado, un tipo colorado. ¿Colorado, dorado? Es español. Vamos a ver qué tiene esto. Aspecto qué, guay, ¿no? El acabado brutal. El cuero este Ferrari rojo es muy chulo tío. Es un pedazo de cacharros. Esto tiene otra pinta. Pues vamos a meterle candela ya, ¿no? Sí, hombre. Vamos a darle caña. Vamos a ver. Lo haremos. Vamos a ver. Bueno, pues buenas tardes Estamos aquí con el amigo Raúl Esta es una adquisición Que es un George, un GTA, el dorado Y bueno, es un altavoz Es un amplificador que viene montado A altísimas prestaciones Es totalmente artesanal Está montado punto a punto Las medias son coladas a mano Y bueno, viene montado Las tripas del cacharro vienen montadas A altísimas prestaciones Con conos en pintas 30 De 12 pulgadas Lleva una válvula En el previo Una E83CC Y dos ECC83 Dos L84 en potencia Y una rectificadora Una 5 y 3 ¿Vale? En la rectificación Después también tiene un corte De potencia De 5, o sea, perdón De 7 a 15 vatios ¿Vale? Que para casa Viene de escándalo Porque ya hemos estado probando Un poquito previamente A 15 vatios Y no hemos tenido que salir Un poco de la sala Nos ha peinado para atrás Nos ha peinado para atrás Y nos ha peinado para atrás es un calzadino brutal los brutos graves los limpios son brutal y además el alto volumen sigue manteniendo el limpio bastante bien paso ya de la mitad del volumen ya coge el cuerpo ya activa el cono ahí no 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 que es flamenco pero también es rockero, entonces mi decisión de buscar este ampli fue un poco porque el sonido que yo veía normalmente en los amplificadores de serie pues había mucha versatilidad pero la calidez del sonido es una cuestión, claro, son matices, son matices mínimos, pero ahí es donde no me respondía Claro, tú estabas buscando un amplificador y tuvieses en los matices más limpios, tuvieses esa calidez de la válvula clásica y que tengas la pegadita en el pequisquito ese que siempre se busca Así es, que tengas ese punto, ese punto cálido Viendo amplificadores pues encontré esta fenomenal marca, esta empresa y yo no sabía que los hacían aquí cerquita Lo hacían aquí en Barcelona A la de casa, a la de casa, tío Y pues me gustó más la idea también, pues dije, mira, pues si son hechos a mano, están cuidados, están hechos por alguien que busca algo en concreto, ¿no? Esa era la idea, buscar un sonido especial Claro, esto es un amplificador básicamente, o sea, no de lutería a lutería, pero es un amplificador que no lo ha hecho una máquina, que lo ha hecho un tipo Y un tipo que busca un sonido concreto Con un corte de calidad, ¿sabes? Y es un público selectivo también que compra este cacharro Pues mi idea es esa un poco Y además está cerquita con lo que mejor ahorramos importe y un poco de ecologismo también viene acá ¡Suscríbete al canal!